Y para nosotros es un placer poder compartir con nosotros este camino de tres años en seis minutos. Soy Adán, soy fundador y director general de un proyecto que se llama Wey Técnica Canarias, dedicado a la innovación tecnológica en el sector de la iluminación. Una apuesta... creo que está parado, o está funcionando. Una apuesta 100% propia. Y más D, más D en Canarias. Y cumplimos todas las exigencias hoy por hoy sobre el ahorro y eficiencia energética en este país. Creo que nos sentimos orgullosos de ser una alternativa en esta tierra, en este sector. Creo que es la única. ¿Cómo? Pues la idea nació por casualidad. Como grandes inventos en la vida, alguien me buscó que buscara una solución a un problema, que había, y la encontré. La encontré tras un inmenso de trabajo de investigación, desarrollo, pruebas, mediciones. Y al final saqué un prototipo y saqué un certificado del Instituto de Astrofísica de Canarias. Este producto es una solución rápida, que permite una fácil adaptación a los minerales existentes, alombrado público y económicamente rentable. Estas son las premisas que nos pusimos desde el principio. El cliente tiene que ver el ahorro inmediato con la factura de la luz. No es lo mismo crear un producto que crear una empresa. Eso lo he tenido claro desde el principio. El mapa conceptual de crear un producto para nosotros es este. Hay que definir el entorno del producto, hay que definir la idea, hay que crearla. Y lo último es el producto. Para definir el producto, tenemos que ver cómo está el sector. Este país tiene 8 millones de puntos de luz, a una media de 165 vatios por punto de luz. Un consumo que representa el 2% del consumo nacional, el alumbrado público. Y un coste para los municipios de 697 millones de euros. Esos son los datos de realidad, los reales, que son casi mil millones. Es un sector que mueve mucho dinero. El marco normativo del sector es dinámico, es bastante proactivo a que hay innovación en el sector. La ley que más nos afecta es la ley 31 barra 88, la calidad del cielo de Isla de La Palma. Es una ley del año 88. Yo tenía 6 años cuando se creó esa ley. No se ha modificado. La ley que más define el producto es la que menos se ha modificado. La idea, pues, simplemente es una lámpara. Una lámpara que todos conocemos como un dispositivo eléctrico, que conectamos a la red y da luz. Es uno de los inventos más útiles del siglo XIX, fue el segundo. De este siglo probablemente es el teléfono móvil. Pero este sigue funcionando. Y buscamos ahorrar, sin perder calidad de la iluminación, tener seguridad y garantías de que ello funcione. Son los objetivos de la idea. Este es el ADN de una lámpara, lo fue en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Las tres últimas de abajo son las que trabajamos en La Palma. Desde el año 93 al 2008, 280 productos certificaron y 33 fabricantes homologaron bajo un solo proveedor y una sola lámpara. Nosotros pudimos dominar esta tecnología, ese ADN, pudimos certificar con nuestro propio ingenio un producto que cumplía esas características. Tenemos nuestro propio producto, pero hay más rápida evolución de la tecnología en este sector. Nos van a copiar antes, en definitivo. A la hora de crear el producto hay que tener en cuenta tres cosas. Darle vida al producto. Uno es la óptica, el color y la imagen. Otro es el diseño, donde va a estar instalado el producto. Y por último, que tienes el producto y que has visto cómo va, lo bautizas. Lo certificas y lo homologas. Este es uno de los productos funcionando. Me lo pagaron, lo cobré, estoy muy satisfecho. Este es un tijarafe, por cierto. Se llama Dan Lux. Le puse mi nombre, porque esto de la iluminación, la verdad que los nombres son... Y como fue la primera criatura, le puse mi primer nombre. Este es otro producto, es otro ADN, es otro tipo de iluminación que va a llegar a La Palma. Nos permite tener un poco más de IRC, se llama, índice de reproducción cromática. Probablemente esta sea la luminaria más avanzada que hay ahora mismo en La Palma de Diciembre. O el equipo de iluminación, porque no solo la luz, sino todo lo que conforma el punto de luz. Y ahora viene la parte de la empresa. El mapa conceptual de qué es una empresa. Una empresa se desarrolla en un mercado, una empresa tiene que tener innovación, una empresa tiene un entorno y al final eso es la empresa. El mercado. No es tan difícil, ¿no? Relajado. Desde 1995 hasta 2007, España es exponencial, es decir, esto y el pelotazo inmobiliario iba junto. Nos llevó a tener una hipótesis instalada de 160 vatios por punto de luz. Alemania y Holanda tienen 60 y 70. Fueron nuestros proveedores, que nos explique alguien por qué nuestros proveedores tienen menos consumo que nosotros. Hemos comprado chatarra. La parte de innovación no solo la hemos tenido que dar en la luminaria, sino en todo lo que lleva a cargo el sector. Light control, Smart Light, la evolución de cómo va a evolucionar esto en el futuro. Son nuevos retos dentro de la empresa, no dentro del producto. Es un diseño mío, por favor no lo copien. El entorno. El entorno se siente cómodo con la empresa. Yo creo que sí, somos la primera empresa amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera. La Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma está entre las 40 mejores reservas biosferas del mundo. Para nosotros es un orgullo que tengamos ese sello de calidad. Y por otra parte, tenemos un compromiso tecnológico con la isla de La Palma. Es participar, somos empresa asociada de la Reupe en La Palma, participar con aquellos entornos de desarrollo, compartiendo objetivos con el ITC, que podamos colaborar o ayudar a desarrollar tecnológicamente el entorno. Y después de todo esto, tenemos la empresa. 1.500 personas nos siguen en Facebook, una empresa de iluminación en la isla de La Palma, donde prácticamente no se ve. Bueno, díganme cómo, 900 personas nos siguen en Twitter, también una sorpresa. Gente que sigue lo que vemos, que nos escribe, que nos aplaude. Y eso es todo. Simplemente dar las gracias a los ayuntamientos de la isla de La Palma que han confiado en nosotros. Ellos han sido nuestra vitamina para seguir. Si no hubiéramos tenido clientes, esto hubiera quedado en la parte de producto. Hubiera estado muy bien tener el certificado, súper orgulloso, un palmero, tal. Pero queremos seguir, queremos seguir aportando a la isla ahorro e innovación tecnológica. Gracias.